Muy buenas tardes alumnos de Cuarto Básico, estamos en el día martes, ya donde nos corresponde una clase de lenguaje y comunicación. Sabemos que durante este mes hemos estado viendo las fábulas, por lo tanto nuestro tema sigue siendo el concepto de textos narrativos denominado fábula. Antes de comenzar con la clase, les recuerdo chicos que durante este mes tenemos la lectura de Historia de un perro llamado Leal, y con esto se cumplen cuatro libros leídos en el año. Ya el próximo mes vamos a estar leyendo Papelucho y El Marciano, que es un libro un poquito más largo, pero hay alumnos que aún no me han entregado todo el análisis de los textos. Así que chicos, yo espero solo esta semana, ya con respecto a los tres anteriores. Muy bien chicos, recordando un poco lo que vimos en la clase anterior y el trabajo pendiente que tenemos para el 28 de septiembre, hay que organizar una fábula. Ya, título, organizo mi fábula, preguntas básicas para construir una fábula es el título, personajes, ambiente físico, características de los personajes, problema enfrentado de los personajes, qué hecho importante ocurrirán, cómo resolverán el problema, cuál será el desenlace de la narración, ya. Por lo tanto, les di la pauta, si ustedes observan hacia mi mano derecha, está la pauta del trabajo, ya que hay que realizarlo en cartulina con dibujos e identificando el nombre del alumno. Perdón, esa es la carátula, puede hacerlo en hoja de oficio, en hoja de cuaderno, en hojas cuadriculadas, ustedes deciden qué tipo de hoja lo hacen. Ya, pero ahí está la estructura del trabajo, recuerden que es para el 28 de septiembre. Ya se los puse ahí por si se les había olvidado. Muy bien, chicos, vamos al objetivo de esta semana, expresar de manera coherente y articulada sobre temas de su interés. Estamos dentro de los textos narrativos y estamos viendo el texto llamado fábula, organizando las ideas e introducción, desarrollo y cierre, incorporando descripciones y ejemplos que ilustren lo leído, utilizando un vocabulario variado, importantes chicos, utilicen sinónimos, ya para ampliar su vocabulario, reemplazando los pronombres y algunos adverbios por construcciones sintácticas que expliciten y describan al referente. Por ejemplo, en vez de decir ella, usted coloca María, ya, usando gestos o posturas acorde a la situación. Si tienen que hacer un dibujo, que sea acorde a la situación que estuvieron realizando. Ya, es importante chicos, por lo menos aquí tenemos como apoyo videos que están en YouTube y yo les coloco el link para que ustedes los puedan ver. Ahora, si pinchan solamente el link y no les resulta, coloquen, marquen el link y lo colocan en el buscador de Google para poderlo ver. Muy bien, vamos a recordar la fábula. Aquí les presento dos fábulas que no hemos visto. Una fábula se llama El burro y el pozo. Y ahí está el señor burro y el pozo. Usted la va a escuchar atentamente las veces que usted quiera y va a responder en su cuaderno las preguntas que aparecen ahí. ¿Cómo se sintió el burro? ¿Qué llevó al campesino a hacer lo que hizo? ¿Cómo se solucionó su problema? ¿Qué habría hecho tú en el lugar? ¿Qué nos enseña esta fábula? Recuerde que es una moraleja la enseñanza que nos deja la fábula. Luego les presento otra fábula que se llama El burro y la sal. ¿Ya? No es que hoy día me haya gustado hablar de burros, pero tienen bastante similitud. Y principalmente el personaje de cada una de las fábulas. Responde en tu cuaderno. ¿Qué hizo el campesino? ¿Qué le pasó al burro? ¿Cómo logró salvarse? ¿Qué pasó con la sal? ¿Por qué las bolsas de algodón no fueron más ligeras? Una vez que lo escuche, usted va a entender cada una de esas preguntas. Una vez que nosotros escuchemos ambas fábulas, vamos a entrar a hacer una actividad ya de comparación. Todo esto en el cuaderno. Así que me tiene que mandar fotitos de los cuadernos porque usted sabe que todo eso yo lo voy registrando. A partir de lo escuchado, realice la siguiente actividad en el cuaderno. Con letra clara, realice un resumen de ambas fábulas con las situaciones más relevantes y al final un dibujo representativo. Con la información de ambas fábulas, complete el siguiente cuadro para cada una de ellas. Este cuadrito lo analizamos la semana pasada. Perdón, la antepasada. Antes de las vacaciones de invierno. Ya donde yo también le llené uno con respecto a la tortuga y la liebre. Solamente que ahora incluí la moraleja. Ya, por lo tanto, tiene que completarlo con ambas fábulas. Luego, vamos a incorporar algo nuevo. La argumentación. ¿Qué es una argumentación o una fábula? ¿Ya? Más que nada, la argumentación la basamos en la moraleja. Argumentar su opinión de la fábula. Expresar por qué está de acuerdo con la fábula y su ejemplo. O por qué no, en el caso de que no esté de acuerdo, indique el por qué. Más que nada, está basado en la moraleja que nos entrega cada una de las fábulas. ¿Usted está de acuerdo con la moraleja? ¿Por qué? ¿Dónde se representa su argumentación dentro de la fábula? Y eso, ese cuadrito, lo completa en el cuaderno. Luego, vamos a trabajar una comparación. Vamos a comparar las dos fábulas. Las vamos a dividir en tres cuadritos. ¿Ya? En una va a estar el burro y el pozo. ¿Ya? Donde usted va a indicar cómo no se parecen al burro y la sal. En el centro va a indicar qué características son parecidas de ambos burros. Y a mi lado derecho va a indicar las características que no son parecidas entre el burro y la sal. Por lo tanto, a los costados, lo que no se parece en el centro, lo que tiene relación entre ambas fábulas. Ya estamos haciendo un análisis lector bastante amplio con las fábulas. Muy bien, chicos. Espero que en el trabajo de las fábulas les vaya muy bien. Y no olvidar que tenemos un trabajo que tiene que mandarme usted en mi WhatsApp. Ahora, les recuerdo, chicos, ya que no se ha olvidado, que esta semana tenemos la evaluación de la lectura Un perro llamado Leal. Espero que todos tengan el libro. Bueno, ya incluso la señora Patricia tenía textos. ¿Ya cuándo me la va a presentar? El viernes 2 de octubre. ¿Ya? Y espero que con esa fecha el chiquillo esté en todos los libros presentados porque todos son evaluados. ¿Ya qué va a ser? Un análisis lector. ¿Ya? Va a leer la lectura que ya la tiene que haber leído. Después la va a volver a leer y va a destacar las ideas principales en su libro. Va a ser un análisis externo e uno interno. Ya, análisis externo es indicar en una hoja cuadriculada, en una hoja de cuaderno, donde usted quiera. Puede colocar el título de la lectura, una imagen de la lectura, impresa, dibujada, como usted quiera. Después va a colocar el autor, los personajes, el conflicto, las causas y efectos que hay ahí. ¿Cuál hubo una causa y cuál fue un efecto? Luego va a hacer un análisis del libro a partir del cuadro sinóptico que les voy a mostrar enseguida. A partir de este cuadro usted va a hacer un análisis. Primero, ¿cómo se llamaba el texto narrativo que está analizando? ¿Quién era el narrador? ¿Quién eran los personajes? ¿Dónde ocurrió la acción y en qué tiempo? Cuando me refiero al tiempo, si esta acción ocurrió durante este periodo, durante años atrás, o es una acción futura, futurista, usted me tiene que indicar en qué tiempo ocurrió esto. ¿Y en qué espacio, en qué lugar? Luego, ¿quiénes fueron el protagonista? El bueno. ¿Y quién fue el antagonista? El malo. ¿Ya? Y los personajes secundarios. Recuerde que siempre está en pugna el protagonista con el antagonista. Y luego, cuenta, me va a empezar a contar, una sucesión de hechos. Lo más importante, los hechos más importantes. ¿Cuántos hechos importantes podríamos colocar ahí? Diez, que están dentro de la lectura. Luego, va a argumentar. Ya, cada uno de los hechos debe ir argumentado. Inicio, nudo, desarrollo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió con ese hecho? ¿Cómo se solucionó? ¿O por qué ocurrió? Y ese es el trabajo de esta lectura para el viernes 2 de octubre. Muy bien, chicos. Un saludo a la distancia. Muchos cariños. Ya, espero volverlo a ver pronto. Discúlpeme porque el día de hoy no pude hacer consejo de curso por un problema familiar. Pero lo voy a coordinar para la próxima semana o durante la semana que les avisaré. ¿Ya? También hago hincapié en la responsabilidad. Siempre son los mismos responsables. Siempre son los mismos alumnos que cumplen con todo. Ya, pero hay un grupo minoritario que lamentablemente está ausente. Y espero que los apoderados hayan leído la información que mandé esta semana con respecto a lo que indica el ministerio en base a las repitencias. Ya, así que mayor compromiso, chiquillos. Ya, gracias a todos los que están siempre ahí trabajando y colocando lo mejor de sí. Muchos cariños. Besos, besos. Chau, chau.